Mis hermanos de Costa Rica, Congreso de Guerra Espiritual ahora de parte del Ministerio Cristo Libera Mis hermanos pastores, cristianos generales, profetas, apóstoles de diferentes incluso denominaciones estaremos allá ahora a mediados de entre abril y mayo estaremos allá, mi hermano en sonoso país dando Congreso de Guerra Espiritual allá así que va a ser tremendo, 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 tremendo como saben ustedes y si no saben por el recuerdo yo me voy a ir Muñoz del Ministerio Cristo Libera Internacional de acá de Seattle, Washington esto es un ministerio que no monta iglesia no para montar iglesia este ministerio es para las iglesias para todos ustedes adquieran todo este conocimiento que Dios nos ha dado a través de este ministerio para entregarse a usted para que usted se empodere lo que es en guerra espiritual así que mi hermano, a todos ustedes los invito a esta información para que usted nos contacte y guarde su cupo, ¿ok? guarde su cupo, hermano, porque esto va a ser muy importante yo sé que la vida de usted va a ser un antes y un después con el poder de Jesucristo así que hermano, se despide su hermano Robert Muñoz y nos vemos pronto en Costa Rica bendiciones, bye